cuando presentamos el programa compromiso vivienda quiero decirles que 50.000 familias chilenas en una primera etapa porque en total van a ser 100.000 familias chilenas van a poder tener su sitio donde van a tener la certeza que ahí va a estar su casa su vivienda su hogar su futuro su proyecto de vida sabemos que están las familias los sueños de la casa propia pero que faltan los terrenos y por eso el ministerio de bienes nacional hoy día está entregando 91 terrenos más de 240 hectáreas que permitirán construir casi 20.000 casas en todo el país son terrenos como éste como el terreno nido de águila y lo barnechea uno de los más valiosos y emblemáticos del ministerio de bienes nacionales y que estamos entregando gratuitamente el ministerio de vivienda para que miles de familias cumplan ese sueño primero que todo agradecer al gran ministerio de bienes nacionales a su gran ministro su gran subsecretario porque este compromiso vivienda no habría sido posible sin ellos esto de beneficiar a 50.000 familias entregándoles certeza jurídica promoviendo la integración social y sobre todo reduciendo los tiempos a la mitad como nos ha pedido el presidente de la república es un objetivo compartido entre vivienda y bienes nacionales estamos felices porque se trata de un día histórico estamos comprometiendo viviendas para chile en terreno también de bienes nacionales yo quiero agradecer en forma muy especial al ministro julio samir por el gran trabajo que hizo la verdad que se veía muy difícil sin embargo hemos llegado con éxito a concretar esta iniciativa extraordinaria para todos los vecinos lo barnechea hoy solamente estoy para dar gracias 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 por este gran logro que hemos tenido como vecinas luchadoras porque tenemos el logro de la casa propia por fin avanzándose y y ¡Gracias!